Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a mi mundo feliz en el rancho, fíjense que el día de hoy pues se nos antojaron unas conchas mi sosa la Casey, se nos antojaron unas conchas y pues hay que darnos un gustito así que pues no les vamos a dar la receta porque no nos sabemos desenvolver muy bien dentro de la cámara pero pues van a ver ahí como adornamos las conchitas y todo, quédense hasta el final y bueno pues lo primero que hay que hacer vamos a rajar la leña así con el hacha hay que rajarla para hacer trocitos delgaditos y que arda bien así y pues ya aquí tengo unos buenos trozos de leña, miren, hay que echarlos a quemar para que haga abraza y pues después hay que amontonar la leña así y prender un ocote, miren este ocote pues lo vamos a poner allí en medio para que prenda los demás leños así ahí lo voy a poner y van a ver ahorita que rápido va a agarrar al cabo de un ratito pues ya empezó a arder bien ya está agarrando fuego la demás leña miren lo voy a acercar ahorita les voy a enseñar cómo va a seguir ardiendo bien miren, ya va ardiendo más mucho, ahorita se va a hacer una alumbrada grande ya ahorita vamos a esperar que se haga abrazas para que echar las conchas así que pues de estas nos van a salir varias conchitas siempre miren y ahora pues aprovechamos hoy que mi papá no fue a trabajar pues para que nos ayudara aquí a hacer las conchas miren ahí ya está formando como un volcáncito ahí es donde vamos a dar todos los ingredientes amígense y va a empezar a hacerlas ¿qué le estás echando papá? aquí le estoy echando la levadura para que ya que ya está preparada para que germente ahora vamos a batir vamos a batir bien todo esto para hacer la mezcla ah bueno miren ahí como le está batiendo voy a hacer las bolitas de la concha para que vayan reposando a ver amor y estamos agregando un poquito poco a poco la harina para que se vaya haciendo el la masa tenemos que ponerlo de la conchita que todas pesen más o menos lo mismo para que salgan niveladitas y como cuantas conchas nos van a salir pues la verdad no sé unas 10, 15 conchas unas 10 a 15 vamos a estirar la masa para que nos salgan muchas depende del tamaño esta masa nos hace así como más grande no se hincha si se esponja por esponjadita las conchas salen bien buenas miren ay mi mamá está echando la medida para cada concha todo en equipo amigos todo todo en equipo es mejor para que salga bien rico todo ajá ojalá que no salgan todas esas que estas haciendo mamá como unas 20 ojalá aunque es poquita masa pero si esponja tantito puede que si salgan 19 19 19 bolitas miren ojalá amasándole vamos a amasarlo por un ratito para que la masa quede buena y ya la vamos a amasar por unos 20 minutos yo creo y ya la vamos a dejar que repose bueno amigos entonces entre un ratito nos vemos porque vamos a dejar la masa fermentando tantito y ya pues les vamos a grabar como las metamos al horno a ver como va nuestra lumbre miren pues parece que va bien va ardiendo bien está haciendo brasa ya si arrimo la mano se siente caliente ya 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 ahorita a ver si mi papá ya tiene lista la masa ya para meterla al horno y ah no creo que primero les van a a poner lo que les dije que llevaba encima la conchita y ya ahora si a meterlas al horno no es si las deje reposar otro ratito ya con todo pero ahorita van a ver pues así es como debe de quedar nuestra masa ya mi papá la amasó un buen rato ahora si la van a dejar reposar está lista la masa ahora que vamos a hacer apá vamos a desbatarla vamos a ponchar toda la masa y vamos a hacer una tira una tira para empezar a partir las piezas de a como van a quedar vamos a hacer un rollito más o menos para que quede parejo así vamos a estirarla un poquito para que no salgan más grandes unas que otras así más o menos bueno no quedó tan parejo pero ahí se va ahí está más o menos enrolladas ok ya está ahora vamos a proceder a partir las piezas de como van a quedar bueno vamos a partir las los pedazos más o menos así a ver cuántas van a salir tres hay más o menos cinco seis ahí fíjense cuántas van una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez van a salir como unas dieciséis bueno las puedo hacer más chiquitas para que salgan más muchas es lo mismo pero estas van a quedar más chiquitas ahí está ya partido ahorita vamos a hacer las bolitas y ya por seguirles pues ahorita estamos haciendo ya las bolitas que van a, como va a quedar la concha van a ser puras bolitas y ya después las vamos a echar a su muerte ya ahorita ahí están las bolitas hechas ahora van a proceder a echarlas en el molde ya aplastaditas pues así ya como puedes ver ya aquí ya tenemos las las conchas aplastadas y ahora se va a proceder a poner la capa de arriba pero van a, las pusimos un poco separadas porque van a, van a extenderse así es que bueno eso esperemos miren ahí ya le están poniendo la costrita ajá lo que lleva arriba el betún el betún ahí esta es algo que sabe como a fresa más o menos esto es de chocolate y esa es pues de azúcar glas normal ahí ya le están haciendo las rayitas que es el dibujito se me hace que ya se me están antojando se ven bonitas así las conchas espérate ya esponjaditas en el horno miren ahí ya casi está el horno listo ya ahorita vamos a esperar a que se apague para retirar las brasas y para que se cozan con el puro calorcito miren aquí por un ladito están las conchas ya ahorita nada más vamos a esperar a que se inflen más para procederlas a meter al horno apenas se están inflando ya ven como va partiendo el betún miren ya se ve que va levantando ahí ya casi van a estar listas casi casi pero todavía no pues miren como ven pues el sol ya casi se va a meter miren allí en la puntita del cerro se ve donde va el sol ya falta muy muy poquito para que se meta completamente y pues ahorita en la noche nos vamos a hacer una lunada ahí con unas conchitas y con un chocolatito que nos va a hacer mi mamá ahorita nos la vamos a pasar bien a gusto miren amigos miren amigos ahí ya se están cociendo las conchas ya huele bien rico así van quedando bien esponjaditas así que se inflaron eh casi el doble de lo que estaban miren ahí está nuestra primera tanda recién saliditas del horno amigos amigos creo que el chocolate se nos va a convertir en café porque ya chocolate no hay verdad mamá no y está lejito es la tienda pero el café un cafecito también está bueno si miren las conchitas con un cafecito que tal mi mamá ya va a ir preparando el de ella ay huelen bien rico y y y y y y Pues listos para hacer lunada amigos Vamos a estar Hasta que oscurezca Pues ya casi está oscureciendo Si El primer trago de café siempre sabe bien bueno Pues en este caso pues mi papá no puede tomar café Porque él está tomando medicina Y dice que pues no quiere otra cosa Así que se va a querer comer la concha pura Así que pues Ahí Pues aunque sea la pura concha Si la pura conchita Ay la mera colorada Me la apartan Está apartada Vamos a ver si el panadero Y su bien las conchitas Vamos a ver como le salieron al panadero Vamos a ver que tan esponjaditas están Miren que ricas Oh si Esponjaditas Para que las hagan amigos Muy ricas Bien esponjaditas Hagan unas iguales Ya se las antojamos Sabrosas Hagan unas iguales y nos invitan Que tal están Que tal están Buenas Riquísimas No se las van a acabar Te vamos a dejar la tuya Oigan que dice mi papá que no nos las vayamos a acabar ¿Quieres ir a vender otra vez? A volverte a hacer ¿Ya te vendé? Sería buena idea ¿Veo? 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 Háganlas Bien suavecitas que están A ver Denme una ¿Coleada tuya? Es una de esas rojas La colorada es la de mi papá La que apartó Porque él fue el panadero ¿Qué tal? Bueno Aquí la voy a apartar Sí Aquí ¿Qué tal? Estás regalado Todo Eso salió en la cámara Está saliendo ¿Qué te hiciste salir en la cámara? No Nos está muriendo Porque Mi papá por acá Andara emocionado En la colcha se le cayó la garra al suelo Pues amigos Ya aquí nos vamos a despedir Espero que les haya gustado este video Y pues nos vemos Hasta la próxima Muy bien